... Partieron. Por fuera Cam Lotus en el primer lugar. Lo sigue Soda Estéreo por el centro. Duffindor avanzó por los palos. Al primer lugar Duffindor. Segundo Soda Estéreo. El tercero se ubica Jono Mi. Cuarto Cam Lotus en el quinto Montalbano. Sexto lugar el Gran Fufú. Séptimo Whitney Chill por el lado interior. Penúltimo Wehut Yu. En el último Chat Blanche. Pasaron los 800. Duffindor en el primer lugar. Lo sigue Soda Estéreo. Están girando la curva. El tercero Jono Mi. Cuarto de ventaja Cam Lotus. En el quinto el Gran Fufú. Entrando a tierra derecha. Sexto lugar Montalbano. Séptimo. Wehut Yu. Penúltimo Chat Blanche. En los 300. Duffindor en el primer lugar. Jono Mi pasó al segundo puesto. El tercero Cam Lotus por fuera. Chat Blanche viene atropellando por una segunda línea. Último 150 metros. Duffindor en la delantera. Segundo Jono Mi. Tercero Cam Lotus pasa al segundo. Tercero Jono Mi. Cuarto Chat Blanche. Esta pasa al tercer lugar. Duffindor mantiene fácil el primer lugar. Unos cuatro cuerpos y gana Duffindor. Segundo puesto para Chat Blanche. Tercero Cam Lotus. Cuarto Jono Mi. Quinto el Gran Fufú. Sexto Montalbano. Séptimo Whitney Chill. Penúltimo Soda Eserio en el último. Wehut Yu.